En otro tema, familiares de la gente de la Autoridad Metropolitana de Transporte, que fue acusado de agredir físicamente a una fiscal, se manifestaron este martes frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva pidiendo que este sea liberado. Yerilis Calcaño está en directo con detalles. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Y ciertamente los familiares de Richardson Zabá llegaron con pancartas, vociferando consignas y pidiendo la libertad de ese agente de la AMET, quien cumple prisión como medida de coerción por supuestamente haber golpeado a la fiscal Zurelis Jaques, con la cual protagonizó un incidente debido a que ésta se resistió a ser multada por estar mal estacionada. Con una foto de su hijo en el pecho, la madre del joven de solo 23 años pidió que contra su vástago no se cometa una injusticia. Mi hijo no puede estar pagando algo que es un error que él no ha cometido. Si ellos, si ustedes están claros de que él cometió algún error, yo quisiera que ella también lo cometió. Y que si él hizo algo que está mal, si ahí se lo están corrigiendo a ella también. Porque ella como la ley aquí abajo, después de Dios, tiene que llevar las reglas. Yo espero que hagan justicia, que esto no se quede en púnel. Porque así como ella se lo hizo a mi hijo hoy, mañana se lo va a hacer a más. Y yo no quiero que esto siga sucediendo. Aquí la parte chiquita no puede querer, la parte grande no puede querer aplastar la más chiquita. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nadie, no. La mencionada fiscal estuvo desde tempranas horas en el despacho de Jenny Berenice Reynoso. Sin embargo, a su llegada rehusó hablar con los medios de comunicación. Mientras tanto, los familiares de este agente de la AMET se mantienen apostados frente a esta fiscalía y anunciaron que apelará a la decisión que lo envió a prisión como medida de coerción. Esto da la información. De esta manera, retorno contigo.